hola futuros científicos y emprendedores en alimentos hoy vamos a analizar un alfajor que sólo encontramos en los mercados de uno de colombia no sé si están en todas las tiendas de colombia pero si están en todos los de uno de bogotá recuerden que la información más importante presente en un empaque para nosotros es la lista de ingredientes por lo tanto vamos a conocerla harina de trigo fortificada azúcar margarina vegetal conservante en este caso ácido sórbico sal arequipe y cobertura chocolate no vamos a discutir si este producto es saludable o no ni sus ingredientes porque si no nunca terminaríamos pero sí resalto que tengo que realizar algunos vídeos para poder explicar los temas de las grasas conservantes y cómo reportar los ingredientes en una etiqueta pero bueno eso será más adelante por ahora conozcamos el producto bueno compañeros vamos a probar este producto pero primero vamos a ver algunos detalles importantes que es el empaque yo creo que lo alcanzan a escuchar podemos ver que es un empaque de polipropileno normal doble laminado y vamos a ver lo siguiente vamos a ver que aquí está la tabla nutricional los ingredientes la información de la empresa como tal registro sanitario código de barras marca producto el nombre del producto como tal la porción es indiferente si uno piensa que es grande o no esto es recuerden que la porción la definimos según el producto como tal y ya esto es lo que podemos ver del empaque de una forma muy superficial vamos a probarlo que es más interesante abrimos y es que me encanta o sea es divino vamos a cortarlo quiero que vean como corta solo cortándolo así nos indica una cosa tiene una buena humedad pero recuerden que la humedad no significa que algo se sienta húmedo sino que nos permite poderlo disfrutar en la boca y tiene una buena textura además que es una relación importante vamos a ver y esto por esto cogiste producto porque quiero que le vean el relleno o sea se le ve se le ve el relleno a mi me estresa que yo compro los postres y no o sea no se le siente relleno o sea no tienen relleno dicen que están rellenos de arequipe pero no tienen nada es una falta de respeto vamos a partirlo eso es muy rico es particular como se pega al paladar realmente lo podemos disfrutar bastante está buenísimo realmente vale cada peso colombiano pero bueno volviendo al tema si lo quisiéramos replicar vamos a tener tres variables importantes el chocolate cubierta que realmente no es complicado es una cobertura de chocolate blanco no más la galleta tampoco es muy complicado porque es una galleta si es como una una polvorosa una polvorosa lo podemos si se puede replicar perfectamente una polvorosa alta en grasa si con una polvorosa y el arequipe el relleno de arequipe realmente no es un producto complicado de realizar pero supieron resaltar algo importante que la gente cuando lo saca al empaque puede ver las capas la galleta el relleno que resalta mmm 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 y que uno es más es un producto muy sencillo realmente vale la pena probarlo de vez en cuando no hay que abusar recuerden que esto es azúcar eeeh no voy a decir que los ingredientes sean buenos o malos pero tampoco hay que abusar y se me acabó se me acabó señores ah no crean aquí tengo otro Listo, esto era algo que les quería mostrar Así que vean Se ve el relleno Realmente se ve el relleno La galleta, una galleta normal Una galleta sencilla Y se ve re bonito Realmente señores, es un producto que vale la pena Y si ustedes no se están comenzando Podrían intentarlo replicar O no replicar, hacer algo mejor Porque recuerden que si replicamos Vamos a competir con lo que ya está Es mejor competir en el mercado con algo que no está Podrían en vez de Arequipe una buena mermelada Una mermelada de durazno Una mermelada de durazno con pimienta O mejor guanábana con fresa Eso es espectacular Bueno Eso era lo que les quería contar No más Si tienen dudas de comprar un alfajor Esta es una buena opción Vamos a seguir Tomando productos así Del mercado Y vamos a verlos de una manera así rápida Y si hay algún detalle particular Lo vamos a analizar Si tienen algún comentario de este producto No duden en dejarla Me encantaría Saber su punto de vista sobre este producto Pero no nos enfoquemos en los ingredientes Porque si no vamos a discutir Es que también es que se dieran un garra bajando costos Pero Porque podían utilizar aceite de girasol nada más Pero no Pero no lo hicieron Ahora vamos a calificar el producto Sobre tres conceptos muy importantes Para todo consumidor Vamos a calificar de uno a diez Uno es la nota más baja Y diez es la nota más alta Es espectacular La experiencia al consumir este alfajor Su textura Su relleno Su comportamiento en la boca Es todo un conjunto de sensaciones Por lo tanto le doy un diez No puedo hablar mucho Porque no les he explicado algunos temas Le doy un dos A los ingredientes de este alfajor El producto fue desarrollado Para ser económico Que cualquier persona Lo puede adquirir Por lo tanto Su precio concuerda Con sus ingredientes Y resalto Que el precio de este alfajor Es menor que el pasaje de Transmilenio En noviembre del 2019 Por lo tanto le doy un diez Al final Este producto tiene una calificación De 7.3 Esto es bueno Esto es malo No Es mi punto de vista Realmente Hay muchas más variables Que podríamos Olidar en este producto Pero como estamos desarrollando Este formato y video Más adelante veremos Cómo termina Y veremos que cada vez Que tenga un producto nuevo Pues vamos a ver Que tenemos algo diferente Tal vez O tal vez no Vamos a ver Listo compañeros Ya terminamos este video Espero que lo hayan disfrutado No olviden suscribirse Y compartirlo Para así apoyar El crecimiento del canal Si este video Les dejo una duda No duden De dejarla En la caja de comentarios Para poderla responder Si les gusta El contenido del canal Pueden realizar donaciones Por Paypal O padrinar El desarrollo De una línea de videos Por Patreon Y no se olviden De tener una buena noche Y alimentarse bien Porque somos lo que comemos Música 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 Gracias.